hola gente youtube estamos aquí un nuevo para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de damas sin digital circus hecho por grich español el vídeo se llama lo siguiente en damas sin digital circus algo así o en inglés como omnes donde amas sin digital circus bueno en este vídeo vamos a mirar adelantos y cosas nuevas que se vienen de la serie vamos a ver un montón de capítulos de capítulos 2 y otros capítulos más así que bueno hacíamos que si vamos a comenzar pero como esta animación no está en español voy a ponerle subtítulos en español o sea el audio está en inglés pero le puse subtítulos en español para entender mejor bien comencemos miren 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 tu corrigo Ok, según lo que tengo entendido, el 3 de mayo se estrenaría el segundo capítulo de esta serie o algo así Y se estrenaría más capítulos más, le vamos a ver nuevas aventuras de los personajes Nuevos personajes, nuevas aventuras y todas esas cosas Acá en la descripción pone, nos vemos el 3 de mayo Y abajo pone el piloto para los que se lo perdieron Pero no es necesario porque yo ya lo vi Si quieren ver mi reacción al piloto Solo busquen Damascen Digital Circus y Manuel 455it Y ahí encontrarán el video Más bien, los dos videos son como dos partes porque no me daba mucho para reaccionar todo el capítulo Pero si le pasé muy bien el aeropiloto Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar videos, espero que les haya gustado Y si les gustó, recuerden suscribirse activamente y dejar su hermoso like Para no perderse más videos así Y bueno, si hay más que decir, cuando se estrenen los episodios y todo eso Los voy a reaccionar porque no me voy a perder para nada esta serie Pero bueno, si hay más que decir, chao gente Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho Chao gente, nos vemos